Lecciones 20-23 y seguimos recibiendo candidatos, precandidatos para este momento que estamos viviendo en la Argentina. En este caso, para el Consejo de Santa Fe, estamos con Gastón Tati Restaño, representante del Movimiento Nuestra América aquí en nuestro medio. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, Guille, por recibirme y por la invitación de siempre. Hola, Laucha. Buenas. No tenía el gusto de conocerte, pero... ¿Cómo va? Bueno, gracias por la invitación y por el espacio de siempre. Por favor, vamos con la primera y al hueso. ¿Qué esperan en caso de conseguir la banca que le sume a un movimiento, vamos a decirlo, en línea, en vertical, desde Nación hacia acá, con la figura de Juan Grabois? Hemos hecho varias notas, estaban trabajando en el norte de la ciudad con algunos planes de vivienda, ya vamos a hablar de ese tema, cómo avanza, pero ¿qué es lo que puede dar una banca en el Consejo que hoy no tienen? Bueno, en principio, nosotros no es que solamente estamos con el Movimiento Popular Nuestra América, estamos con varias fuerzas políticas, el Frente Patria Grande, Ciudad Futura, hay dispositivos de abordaje al consumo problemático, como los hogares de Cristo de acá de Santa Fe, que están siendo parte de... y otras expresiones territoriales, que están en distintos barrios populares de la ciudad de Santa Fe, que conformamos este frente, a la cual denominamos Santa Fe Movimiento. Y antes de pasar a eso, al hueso, es una nueva fuerza política que nosotros inauguramos este año, como para dar una respuesta a lo que estamos viviendo acá en la ciudad de Santa Fe. Y lo que veíamos es que, bueno, ningún político a nosotros nos está representando en la actualidad, porque la política se ha alejado mucho de la realidad de la gente. Y cuando nosotros leíamos eso, y cada vez que íbamos a elevar un reclamo de algún barrio, de alguna institución, y no nos daban bola, veíamos que estaba cada día más difícil todo, y con lo que se está viviendo a nivel nacional, vos recién lo traías a Juan, que pasa lo mismo a nivel nacional que acá, que está predominando una perspectiva deshumanizante en el ámbito político, como el que se vayan todos en el ámbito de 2001, era como el eslogan, ahora hay algo como que nadie sirve, como para agarrar la sartén por el mango y empezar a gobernar. Y en eso nos encontramos con figuras que hay algunas personas que le dan miedo, otras a nosotros no nos da miedo, hay que combatir todas esas posiciones más deshumanizantes, como la de Milley, la de Bullrich, que vienen con un discurso de, che, a esto hay que terminar con todo esto, y siendo fuerte con los débiles, y débiles con los fuertes. Y cuando veíamos todo eso dijimos, bueno, tenemos que salir de esta posición donde estábamos, y tenemos que incorporarnos, tenemos que llegar a esas instituciones para llevar adelante el programa, que es lo que venimos haciendo hace 10 años, y vos recién mencionabas que estábamos trabajando en un plan de vivienda. Bueno, nosotros cuando exponemos que queremos viviendas para familias sin techo, nosotros no es que queden una propuesta, es lo que venimos haciendo históricamente, hoy estamos construyendo 150 lotes con servicios para familias sin techo, donde hay un porcentaje para personas en situación de calle, donde hay un porcentaje destinado también para pibas que sufren violencia de género, y todo eso lo queremos llevar al ámbito de la política, porque nuestro objetivo es multiplicarlo. Entendemos que tocamos un techo en este momento, y que siendo parte de las instituciones, nosotros podemos multiplicar las experiencias que estamos teniendo. Y acá hay una diferencia clara que nos dábamos cuando decíamos, bueno, ¿qué no diferencia del resto? Y decíamos, bueno, hay partidos de gobiernos que buscan en la política o entienden a la política como un fin en sí misma, es decir, competir en las elecciones para ocupar ciertos cargos, ciertas bancas y que sus estructuras partidarias sobrevivan. Bueno, nosotros no queremos eso, nosotros queremos conformar un partido de movimiento que estando o no dentro de las instituciones inicie el proceso de transformación social, con todas las instituciones que estamos teniendo. Y en ese proceso, bueno, que el movimiento, por supuesto, pueda funcionar independientemente de la banca o no, pero, ¿cómo articular todos los ámbitos donde están trabajando en propuestas concretas que se realizan a través del Consejo? ¿Cuáles son esas dos o tres en el orden de prioridades que cada partido tiene en relación al sector que representan, por supuesto, pero qué hacen a toda la ciudad? Mirá, recién estábamos hablando de la primer prioridad que es el acceso a la tierra y la vivienda. Decíamos que nosotros ingresamos a la banca del Consejo, vamos a proponer que se cree un fondo municipal de vivienda que esté compuesto por el 2,5 del presupuesto, que serían algo de mil millones de pesos, más lo que estamos recibiendo de la deuda de coparticipación, que son un poquito más de 2 mil millones de pesos. Bueno, solamente con la deuda de eso, que ya recibió el municipio, podríamos construir 110 departamentos con dos habitaciones en tierras municipales, donde se le mejoraría la calidad de vida a más de 450 personas que hoy están en situación de calle o en riesgo de situación de calle. ¿Y tierras municipales como cuáles? Y hay en Cabaña Leiva, en el noroeste hay muchas tierras municipales, no tantas como se cree, pero también en el municipio ya existen las tierras municipales, hay para hacer edificios y también el municipio puede comprar, que es una de las propuestas, también otra que nosotros hacemos, que el Estado sea capaz de comprar una hectárea, dos hectáreas, una propiedad que sirva, ya sea para planes de vivienda o para destinarla a alquileres protegidos, como hacen las grandes ciudades del mundo. Tenemos Barcelona, tenemos Berlín, tenemos San Francisco, ¿qué hace esto? Y ahí uno de los que más se les achaca por ahí a los movimientos sociales y a todas las agrupaciones es la manera de disponer esos recursos, de cómo se elige, cómo no, hay como un trasfondo ahí de murmullo social, ¿cómo se eligen a esa familia? Bueno, ya hicieron un proceso de selección para estas viviendas del norte, pero en el caso, ¿cómo lo van armando para que sea lo más transparente posible? Mirá, el proceso de selección que nosotros hicimos no es que lo decidimos nosotros, los movimientos. Eso sería una información errónea. Lo que a nosotros nos da el Ministerio de Desarrollo Social es una fórmula que tiene que seguir diferentes características las familias que van a habitar esos terrenos. Y desde ahí, vos presentás el listado de familias y lo que hace Desarrollo Social es un cruce de información a ver si vos, las familias, cumplen con los requisitos que te piden ellos, que es que no accedan a un salario mayor que el salario mínimo vital y móvil, que estén en emergencia habitacional, que vivan en barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, está todo. Hay una fórmula específica que nosotros tenemos que seguir, no es que la decidimos nosotros y la seleccionamos porque eso estaría muy mal y el Estado del que tiene que controlar eso. Sí, a veces cuando se pone a analizar la realidad hay tantos problemas que no sabe por dónde arrancar o por dónde abarcarlos. Pero vayamos de lo micro a lo macro, desde el plano local y desde la ciudad, ¿cómo ven ustedes desde el movimiento o desde el partido que representan? ¿Cuáles son los dos o tres ejes neurálgicos que hay que, por así decirlo, atacar? Porque uno sale y la gente te habla de seguridad, te habla de más presencia del Estado en lugares donde no está y trabajo, por lo menos así, a una lectura rápida. ¿Ustedes por dónde creen que va? Sí, sí, vamos por ese camino, también por la gestión de residuos sólidos, a nosotros nos interesa mucho porque hay basurales clandestinos. Hace poco estuve, ayer estuve en Alto Verde, que hay un relleno sanitario ilegal y un relleno sanitario ilegal para quienes nos están escuchando es que las empresas van, tiran todo lo que juntan de los barrios, principalmente del distrito de la costa y la tiran a un lugar donde no es legalmente, no es un relleno sanitario como el que está al costado de la circunvalación y eso nos preocupa y nos ocupa mucho porque tenemos compañeros y compañeras nuestros trabajando en esos basurales que son trabajadores de la basura y que no están registrados, no tienen ropa de trabajo, no tienen seguro de empleo, así que cuando hablamos de más trabajo hablamos de esto, que se reconozca el laburo que ya vienen haciendo los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que no están en el ámbito formal y que muchas veces eso corresponde al Estado, por ejemplo, las compañeras que revuelven la olla, los cartoneros y las cartoneras que hacen un... son los que mayor reciclan la basura. hoy el relleno sanitario no tienen... por más que vos separes la basura en tu casa, después el relleno sanitario agarran y juntan todo y eso está muy mal y hay compañeros y compañeras que ya lo vienen haciendo y hay que empezar a ponderar esos trabajos. ¿Y para qué entonces separamos la basura? Y por una conciencia más de nosotros y de nosotras mismas que nos interesa... Pero a lo que voy, municipalmente nunca se llevó a cabo el... Sí, se llevó a cabo pero nunca... ahora no está funcionando. Eso es lo que nos nos hablan los trabajadores ahí. Que llega el camión, llega la basura, la abren, juntan todo y termina todo en el relleno sanitario. Por eso digo que es muy importante la experiencia de los cartoneros y cartoneras que se ocupan de ir a los grandes generadores, a las industrias o a los comercios a juntar todo el cartón, el vidrio, el aluminio y después se encargan de venderlo y hay un sistema que hay que prestarle atención que le aumenta el salario a nuestros compañeros y compañeras y a eso le brindamos un acompañamiento del municipio en términos de traslado de logística, de si puedo aportar un salario como está haciendo la ciudad de Rosario, como está haciendo Ciudad de Buenos Aires. Ya hay experiencia que podemos ver en relación a eso. Vos decís que articular todo este sistema de recolección que hoy se da en el ámbito de la informalidad absoluta es poder articularlo con políticas públicas para que pase a ser un trabajo, por lo menos un ingreso complementario. Nosotros diferenciamos lo que es un sistema de reciclado que está la experiencia de los cartoneros con un sistema de recolección que están los trabajadores de la basura. Nosotros tenemos mucha experiencia en lo de los trabajadores de la basura, por eso no me quiero detener mucho en los cartoneros porque hay una organización, el MTE, que se encarga mucho de eso y que le tenemos mucho aprecio. Pero en el ámbito de la recolección, nosotros tenemos 300 compañeros más o menos que laburan en los 59 barrios populares donde no pasa el camión de recolección de residuos o pasa pero no hace su trabajo. Entonces se generan basurales clandestinos. ¿Cómo se descarta la basura de esos barrios si no te la lleva? Imagínate, estaba en tu casa, vos sacás la basura y al otro día sigue estando la basura donde vos la sacaste. Tenés que sacar de nuevo la basura y así lo mismo con todos los vecinos. ¿Dónde va esa basura si no te pasa el camión de recolección? Está ya el barrio. Al descampado más cercano. Al descampado más cercano. Si hay un terrenito al lado va todo ahí y se generan micro basurales que ya se pueden ver en barrios que están urbanizados. Hay un problema muy grave. Hay un problema muy grave con eso y nadie le está prestando atención y las empresas están cobrando tienen contrato millonario en la ciudad de Santa Fe que representan dos dígitos del presupuesto municipal. Hay que prestarle atención a todas esas cosas porque a nosotros nos interesa mucho en materia de ambiente cuáles son las prioridades me preguntaban. Una es esa poder hacer un sistema de recolección con inclusión social que formaliza a los trabajadores informales y que a la vez elimine los basurales clandestinos y después hay algo que no le está prestando mucho no está prestando mucha atención el municipio y es que tenemos los peces más contaminados del mundo según un estudio del CONICET. Bueno tenemos que iniciar el camino a la prohibición del glifosato. Lo que se encuentra en los peces es el glifosato y por qué no lo prohibimos como lo hizo la ciudad de Rosario como lo hizo Gualegoychú a todo esto. Bueno tenemos que iniciar ese camino creo que nosotros de nuestra banca tenemos un montón de cosas para aportar y bueno y la seguridad es otra nosotros necesitamos un camino de de que los pibes y las pibas de los territorios puedan seguir habitando las instituciones y por eso decimos que hay que fortalecer todos los clubes deportivos hay una experiencia acá en Santa Fe que es la liga infantil de barrio creo que 5000 pibes y pibas van a jugar a la pelota asisten a los clubes de los barrios que no tienen una estructura una infraestructura piola pero que agarran un potrero y lo convierten en un club y nosotros decimos hay que fortalecer toda esa experiencia hay que fortalecer las instituciones educativas que están en los territorios para que los pibes pasen menos tiempo en la calle y más en la cancha si pienso que los clubes de barrio la liga estas ligas de fútbol son organizaciones de personas que poco tienen que ver con la vida política partidaria quizás salvo algún amigo o algún conocido y que necesitan del apoyo estatal continuo o que por lo menos alguien los mire si ya está el trabajo hecho es ir poner el ojo ahí y decir che muchachos que necesitan para que esto sirva más para que esto crezca por ahí bueno y también tomando su cercanía con Juan Grabois que va por ahora candidato a presidente uno tiene que sin intentar seducir ni ser demagógico propuestas que representen a la mayoría de la sociedad por lo menos para aumentar el caudal de votos cómo hacer con el prejuicio quizás que existe sobre esa figura o qué propuestas llevar para la clase media clase media no sé si media alta apuntarán ahí pero no alguien que necesita una vivienda social para vivir sino alguien que cobra hoy 200 250 lucas tiene 30 años y dice che yo no puedo alquilar yo no puedo tener mi auto yo me cuesta llegar a fin de mes y tengo estudios tengo laburo cómo encuentro yo el movimiento nuestra américa y lo que vos nombraste bueno un lugar donde poner mi voto mirá ahí bueno con el tema de los alquileres que nosotros siempre bueno la última vez que estuve acá hablamos sobre esto del modelo barcelona que seguimos mucho Juan pone el modelo de noruega o el plan portugal también le gustan ambicioso esos países sí porque el gobierno nacional en esos países que muchas veces decimos que Juan mira a Venezuela a Nicaragua a Cuba bueno en realidad está mirando los países los países del primer mundo y que y que dice che el estado es el que tiene que comprar terrenos e iniciar un proceso de construcción de departamentos para destinar alquileres sociales y no que dejen de existir las inmobiliarias es que el estado se convierta en una opción más dentro del mercado mobiliario y desde ahí poder competir con precios accesibles con condiciones garantías accesibles para los inquilinos que se puedan llevar adelante y y esa es una de las propuestas fuertes que tiene tiene Juan tienen y ahí te respondo con otro prejuicio quieren eliminar el privado en todo este plan el privado sigue ganando plata si si el privado por eso digo o sea la intención no es que dejen de existir las inmobiliarias es que el estado pueda aparecer como una opción dentro del del mercado mobiliario porque cuando cuando la desregulación es la norma pasa esto que te intentan bajar la ley de alquileres y vos por más de que tenga la apreciación que tengamos no sé usted alquilamos si yo acá traje unos numeritos que viste que por ahí nos hacen creer que la ley de alquileres está todo mal y y la otra estaba sacando unos números y teníamos de la inflación acumulada de julio del 2020 abril de este año tenemos un 365% de inflación acumulada de alquileres el porcentaje de aumento de alquileres acumulados de la misma fecha julio del 2020 abril del 2023 tenés 285 hay 80 puntos de diferencia entonces vos decís si hay un grave problema que es que cada vez nos representa mayor porcentaje de nuestro salario el alquiler tenemos un 40 o el 50% de nuestro salario va destinado a alquileres pero sin la ley de alquileres estaríamos pagando 80 puntos más entonces decimos hay que tener ojo capaz que el problema no es la ley de alquileres el problema es la inflación enorme que estamos teniendo y que nuestro salario no se corresponde con la inflación que hay y ahí hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que se van proponiendo porque aparecen candidatos como votar y bueno ahora creo que se bajó pero ahí hay representantes de las inmobiliarias cuando financian ciertos partidos tradicionales como los de Cambiemos o el mismo PJ algunos sectores del PJ y que bueno acá estamos como discutiendo que los gobiernos locales tienen que empezar a ser parte de eso y los gobiernos nacionales también tienen que empezar a incidir en ese mercado me agarro este último ejemplo que que dijiste para hablar algo que contestaste al principio de estos ciertos discursos antiderecho más vinculados a la derecha que tienen tanta pregnancia en la sociedad hoy actualmente no sé si lo piensan o lo discuten internamente pero hay una especie autocrítica de los sectores más progresistas de che están interpelando más y mejor esos sectores a la sociedad sí claro claro que sí hay autocrítica bueno yo formo parte de un espacio que por primera vez va a competir en las elecciones y una de las autocríticas que hacemos eso che bueno en esto yo no lo discutí mucho así que algún compañero capaz que se siente tocado pero yo creo que hay algunos movimientos que hasta somos responsables de todo esto porque tenemos una construcción yo siempre le digo al Guille en algunas charlas tenemos casa de abordaje de consumo problemático de sustancia para personas de situación de calle escuelas secundarias jardines comunitarios tenemos fábricas estamos en más de 30 barrios en la ciudad de Santa Fe bueno hasta qué punto no somos responsables de lo que la población de Santa Fe elige y hasta qué punto no estamos en una posición cómoda siempre siendo la oposición a todos los gobiernos de turno bueno empecemos a incidir en el plano político y por eso nos presentamos para aportar todas nuestras experiencias y también para ir en contra de esos discursos que para nosotros están organizando muy bien la bronca pero están con unas propuestas deshumanizantes que le tenemos que hacer frente ¿cómo le hacemos frente? disputándole donde más le duele que es dentro de las instituciones bueno ahí si quiere la población si quieren los oyentes nos van a estar acompañando con el voto el 16 de julio Tati muchísimas gracias bueno como le decimos a todos los que pasan por acá la mejor de las suertes en el camino electoral y bueno que sea lo que las urnas digan y nada hasta la próxima